¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hoy te traigo un tutorial que me han pedido bastante. Es sobre el concurso que se está realizando en la comunidad de Spire AR. Me refiero al Spire AR Playtime. En este concurso incentivan la creación de filtros para llamadas grupales, es decir, Video Calling Experience. Es por eso que en este video te explicaré todos los detalles para que entiendas el paso inicial de cómo crear estos potentes efectos. Por supuesto, todos los archivos los dejo en mi Patreon para que practiques. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Los efectos en llamadas grupales se podrían decir que son relativamente nuevos, pero con mucho potencial porque puedes interactuar en conjunto con efectos de realidad aumentada, es decir, puedes compartir experiencias en tiempo real con varias personas. Básicamente, para trabajar con estos efectos, debemos utilizar un elemento llamado Multipeer, pues si no lo usas, sería como generar un efecto aislado. En Multipeer, manda información de un participante hacia otro a través de la videollamada. Hay dos formas de trabajar con el Multipeer, vía código y a través de patches. Usaremos la última opción, pues es la más fácil para todos. Cuando entremos de lleno a la documentación, encontraremos todo tipo de información necesaria para crear nuestro primer filtro. ¡Manos a la obra! Abrimos Spar.AR. Veremos tres plantillas. Y arriba estará la experiencia en blanco llamada Video Calling. Podemos entrar a la plantilla Send to Group. Y aquí podrás hacer el cambio del objeto interactuar. Usar plantillas puede ser el proceso más sencillo para trabajar, pero si no tienes el conocimiento base, posiblemente no podrás desarrollar algo más complejo. Por eso vamos a trabajar desde cero. Entremos al Video Calling Experience. En Edit Properties, podemos ver que están habilitadas las tres opciones de videollamada. Activamos el Patch Editor. Creamos un rectángulo. Cubrimos todo el espacio del video. Le creamos un material. Este material estará en Flat. En estos momentos, vamos a extraer la textura de la cámara y también a generar el Person Segmentation. Regresamos al material. Y es allí donde agregaremos la textura de la cámara. Activamos el Alpha y en este espacio conectaremos el Person Segmentation. Finalmente, cambiamos el color básico de blanco a verde. No se olviden de invertir el Alpha. O mejor otro color como por ejemplo azul. Ahora, si quisiera hacer una interacción simple, haría Tab a la pantalla para cambiar el fondo. Para eso, utilizaremos el ScreamTab. Conecto la textura. En el medio, utilizaremos el Patch llamado Switch. De esta manera, interactúo fácilmente. Si se dan cuenta, es una interacción simple. Usamos solamente tres elementos. Si quisiéramos usar esta misma lógica para llamadas grupales, tendríamos que agregar más elementos, pero conservando los principios. Ahora mismo lo veremos. Quitamos el Switch. Y agregamos el Multipeer Send. Este patch funciona para conectar la información que vamos a enviar hacia otros usuarios a través de un Multipeer Receive. Es decir, entre ellos van a conversar. Es importante agregarle un Topic para conectar adecuadamente la información. Luego llamamos a un Pulse Pack. Esto nos servirá para enviar varias piezas de información de manera empaquetada. Este también debe tener un valor. Luego agregamos un Multipeer Receive. Tiene que tener el mismo nombre que del primer Multipeer. Luego llamamos a un Switch. En este caso, usaremos el Turn On pues queremos solamente activar el efecto que estará relacionado al material del fondo. También le crearemos un Delay para desactivar el mismo fondo en diferente tiempo. Puedes modificar la duración a tu antojo. Y por último, llamamos a un Pulse Unpack para completar la lógica. Utilizaremos el mismo valor. Ya tenemos todo listo. Ahora nos falta probarlo adecuadamente. Primero guardamos el archivo. Y ahora trabajaremos con Spar AR Player versión escritorio. Spar AR Player es un software que nos sirve para probar nuestro filtro antes de publicarlo en las redes sociales. Yo lo uso para mis pruebas que hago para Instagram, pero esta vez es diferente, por lo que requerimos descargar Spar AR Player para PC. Descargaré la versión Windows. Sigue todos los pasos necesarios. Entonces, cuando queremos probar nuestro filtro Video Calling, tan solo entremos a la opción File y luego a Preview en Spar AR Player. Después de unos segundos, aparecerá una ventana. Cambiaremos de plataforma hacia Messenger y agregaremos más participantes con sus respectivos rostros. Ahora, ¿qué pasa si hacemos Tab? Automáticamente se pintan los fondos de los otros participantes. Y si hacemos Tab en otra pantalla, se mantendrá la lógica. El tiempo que dura el fondo azul dependerá del Delay, así que lo puedes modificar para lograr el efecto que desees. Teniendo la lógica base, podemos crear varias otras experiencias. Ojo, que esta no es la única forma de crear efectos de este tipo, pero sí es importante recordar que debes usar los patches Multipeer para la experiencia. Por ejemplo, en vez de usar Person Segmentation, usaré Face Tracking. Sé que ambas experiencias para Video Calling no son compatibles para ser usadas en simultáneo. Por eso retiraré todo lo relacionado al rectángulo, el fondo y claro también, el Person Segmentation. Ahora agregaré un plano dentro del Face Tracker. Lo ajustamos de tal manera que quede encima del rostro. Usaré el mismo material del primer ejemplo. Dentro del patch, desconectaré el material para que veas cómo quedaría antes de ser usado por el Multipeer. Quitaré el Screen Tab y agregaré toda la estructura del Face Tracker dentro del patch. Luego conectaré un Mouth Open. Quedaría de esta manera. Conecto nuevamente el material. Lo guardamos y vamos a probarlo en Spar.iR Player. Si alguien abre la boca como si fuera una expresión de sorpresa, se activará la experiencia en los otros participantes. Si otros usuarios abren la boca en simultáneo, podremos ver el plano aparecer a la par. Recuerda que tenemos el Delay Patch. Si queremos que el plano aparezca solo al abrir la boca, tendremos que modificar esa parte. En nuestro caso aparece con un poco más de tiempo. Teniendo estos dos ejemplos base, podemos subir un poco más la complejidad. En vez de Mouth Open, pondremos la expresión Kiss Face. Lo conectamos. También podemos cambiar los nombres de las conexiones para guardar la relación entre los componentes. Retiro el material del Patch Editor. De hecho, lo vamos a borrar de los assets y también borraremos el plano. Crearemos unas partículas. Quiero generar un efecto donde estas partículas aparezcan desde abajo. Algo así, de esta manera. Para hacer un prototipo, me parece que está bien. le crearemos un material. Aquí agregaremos una imagen PNG. Aquí agregaremos una imagen PNG. Recuerda que este es solo un ejemplo. Y acá aparecen. Son como unas pequeñas luces incandescentes. Por supuesto, seguiremos ajustando. Finalmente usaremos el visible de la partícula para conectarlo dentro del patch. Ahora vamos a probarlo, pero esta vez directamente en una llamada real de Messenger. La mejor forma de probarlo y que nos servirá para subir nuestro filtro es realizar una llamada en vivo. Acá aparecemos, algo graciosos, pero la idea es mostrarles el potencial. Grabamos unos pocos segundos y además esto nos sirvió para subir el efecto. Recuerda que para subir un efecto necesitamos el video de demostración. En nuestro caso, grabamos la llamada sin que aparezcan otros iconos. Te comparto el link del efecto para que lo pruebes. ¿Qué te pareció este video? Espero que te haya gustado y sobre todo te haya servido para iniciarte en el mundo de los videocalling filters. Ya sabes que este video solo ha sido de iniciación. Depende de ti crear filtros potentes. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Eso me ayudaría bastante para poder seguir creciendo en la comunidad. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en la metaverso. Bye. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.